A Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río vuelven a Dios nacido. Pero mira cómo deben volver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río vuelven a Dios nacido. La Virgen daba poñales y los siete de romero, los bajarían cantando, el romero floreciendo. Pero mira cómo deben los peces en el río, pero mira cómo deben volver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río vuelven a Dios nacido. La Virgen daba poñales y los peces en el río vuelven a Dios nacido. La Virgen daba poñales y los peces en el río vuelven a Dios nacido. La Virgen daba poñales y los peces en el río vuelven a Dios nacido. La Virgen daba poñales y los peces en el río vuelven a Dios nacido. La Virgen daba poñales y los peces en el río vuelven a Dios nacido. La Virgen daba poñales y los peces en el río, pero mira cómo deben volver a Dios nacido. No. ¿Habrá otro talento por acá que te quiera?